Voy esperando, 175, Carlito, que en la arrancada estuviste ahí presente, 176, estoy pidiendo, vamos, 76, ¿quién le pone 76? 175, lo que vale arriba es 181, 76, gracias, 77, 77, 77, 176, en la oferta vigente, 176, 176, 176, 176, 177, 77, 178 voy pidiendo ahora, vamos con los 178, ¿quién le pone? Arriba con los 178, son varios los que estuvieron en la puja y realmente todavía le está cabiendo plata al lote, 177, 177, 177 pesos 1, 177 pesos 2, y en 178 sigo la oferta, le toca 9 mitos ahora, le toca ponerle unos 7, 9, 178, 178, 178, 178 pesos 78, 178, no hay más, 179, ¿quién le pone 9? son más livianos que los que vendimos antes y son muy buenos, son de muy buena calidad, 178 pesos 1, 178 pesos 2, y en 178 pesos voy a vender, nadie le pone más nada, realmente excelente, es una calidad extraordinaria, negros y colorados, muchos colorados en el lote, 37 son de 271, qué buenos son, qué buenos son, son de arriba de 180 pesos señores, 185 deberían arrancar, vamos, miren qué calidad, qué buena hacienda, qué uniformidad, realmente espectacular, bueno, ¿con cuánto los arranco? Ofreca, vamos a ponerle, qué lotazo, 37 y qué buenos son, vamos a ponerle 70 pesos, 70, 71, 71, 71, 71 y 2, 72 voy pidiendo, 171, 72 entraron 2, Carlitos entró de puesta oferta, 73 ahora, son re buenos los novillos señores, son re buenos, 73, 75, gracias, 76, ¿por dónde? ¿Qué le pone los 76, 77 ahora? 77, 77, 78 ahora, 78, qué buena tropa, qué buena tropa, los que ya fueron haciendo, y el que inicia la tropa con este lote, realmente son excepcionales, 78 voy pidiendo, ¿dónde están? 177, 7, 177, 1, 177, 2, 271 kilos señores, el lote de los tres que hemos vendido, el más liviano y realmente excepcional, 78, 79 ahora, 79, 79, 79 pido y va, vamos, 78, 8, 1, 178, 78, 2, y en 178 pesos, no lo espero, mito, 178 pesos y voy a vender, no hay más por nadie, 178, 1, 178, 2, 178 y fue, miren qué novillo de edad, de edad, bien desarrollado, bien de invernada, grandes, desarrollados y delgados, estado de invernada, fíjense el chasis, la estructura que tienen, pesan 2, 77, 30 y 60 días de plazo, 30 y 60 días de plazo, arranquenlo con cuanto los abro, que me dicen, ofrezcan, rapidito, póngale plata señores, la apertura 1, 175 para arrancar los 30 y 60 días, tiene 70, tomevo y vendiendo, 70, 70, 70, Ricardo entró de puesta oferta, te estoy esperando con 71 ahora, 170, 70, que le pone 71, 71, fíjense que le falta estado al novillo, es grande, está bien desarrollado, es bien definido en su categoría, 72 para quién, 72, bueno los caretas, vamos, 73, no estamos ni arrancados señores, les pedí a 75 para arrancar y estamos en 72 y 73, 73, 74, 74, 74, ¿por dónde? Les recuerdo, 30 y 60 días, 74, 74, ¿quién le va poniendo 74? Vamos, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73 pesos, 1, 174 ahora, 175, Gustavo, vamos, 175, 1, nadie le pone 175, 2, y en 174 se van y se van, nadie le puso más nada, 1, 174 y fue, miren qué lotes, son 47, 47 de 263 kilos, miren la calidad que tiene este lote, son espectaculares, realmente espectaculares con cuánto lo van a arrancar, vamos arriba, ¿quién le puso 85 para arrancarlo? Qué bárbaro, qué calidad tiene, extraordinarias, vamos, hay 185 para arrancarlo, estoy pidiendo 180 y tengo 175 y voy a arrancar, 75 y 76 por 2, 76 por 2, 76, 77, 77, qué calidad tienen, lo que es bueno es bueno, esto es un ternerazo, bien cabeza de aparición, bien de los más precoces los rodeos, 77 voy pidiendo, Facundo, te estoy esperando, 176, 176, mito 77, mito 77, gracias Facundo, 78 ahora, Gustavo, 78, 79, 79, 263 kilos, atentos, 263 kilos, pura calidad, pura calidad del lote, 79 voy pidiendo, 178, 178, 79, 80 ahora, 80 para recién estar abriendo la puerta, 81, 81, 81, 81, 180, 180, 180, 180, yo no voy esperando los que estuvieron en la puja porque sé que les gusta la hacienda buena y esta hacienda es realmente buena, 81, 82, son 4 los que estuvieron ahí, vamos, estoy esperándolo Héctor, vamos Gustavo, 181, 181, gracias, 182, 82 y 83 ahora, Facundo, Gustavo, 183, 183, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182, 182 pesos una, 183 ahora, y 4 ahora, y 4 ahora, voy pidiendo, 184, 184 voy pidiendo, vamos, no los dejen que son re buenos, 184 voy pidiendo, 183, 184, 185 es el número, ahí está, 186, 186 para quién, 186, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185 pesos una, 185, 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 185